A pesar de que las medidas de restricción continúan vigentes para locales comerciales, este miércoles decenas de bazares y papelerías, que no cuentan con servicio a domicilio, abrieron sus puertas en el norte de Quito, en medio de una incertidumbre. Estábamos averiguando en la página, decía que podíamos abrir, pero quedó inconcluso, no sabemos si podemos o no podemos abrir. Doña Gabriela, de igual forma, en medio de una confusión, arriesgándose quizá a ser sancionada, abrió las puertas de su bazar, pues señala que en casa ya no hay alimentos. Tengo tres hijitos, los cuales tengo que darles de comer. ¿Desde cuándo decidió abrir? Recién hoy día. Y sobre la necesidad, también hablaron David y Enrique, comerciantes de suministros de oficina, que retornaron a sus labores este miércoles, con el temor de ser contagiados. No es que uno tampoco se quisiera exponer su vida, pero la necesidad y las deudas, usted sabe que esas no esperan. Ya me vio obligado a salir a trabajar, porque de igual manera ya no cuento con dinero para solventar a mi familia. Sin embargo, según una resolución emitida el 17 de abril por parte del COE Nacional, desde el día lunes pueden solamente abrir aquellas papelerías que cuenten con el sistema a domicilio. La autorización para que se entreguen a domicilio suministros de oficina se dio la semana pasada para facilitar el trabajo en casa o el teletrabajo. Y quienes no cuenten con este sistema. En caso de incumplimiento de estas medidas de horario o de movilidad, las autoridades municipales, en base a sus competencias, emitirán los datos administrativos de sanción correspondientes. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.